¡Gracias! 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 Síguesto ¿Ok? Gracias. Loco no puede frenar, aumenta el medita le Evita con Mary Jane, el irensextente Para la gente con el rap en el track Hey loco, lo hacen en cada esquina, Buenos Aires, Argentina Esto siempre predomina en técnicas, duplica, aplica el ritmo de billa angélica Es el enlace legal, suena con el ritmo a la táctica Se come falta, una vez más en estos, saben que quita tu falla Vienes dejando ya la marca, una vez más se marca en el misterio del ex Una vez más en estos, saben como el ex, como muchos suenan, corta el rey Como vienes, saca la lengua, una vez más te impacta el proyecto y la lamenté Suena recientemente tu, fue una vez más en estos, de flow, tirándote el arco Acuérdense, pocos segundos, fue el día, por el alargo Una vez más en estos, se amarga, la gota se hace larga Una vez más amarga la historia, porque tiene rap que se lo encontraron en el foc y la de hennel Como el hennel, como si fuera que chito te conviene, como que contiene el estilo ochento de ese cuenta que viene pronto Esto yo la corto, como que te corto, de ese cuenta que en eso la corto Con el mar de zona norte te explotan, reborta, corta un resorte De ese cuenta que en esto consorte, pa que entiendan por el estilo Chito lo hace, en esto no vacilo, como que rima suena corte, explotan los tiros De ese cuenta esto hace así, no es fácil, esto hace ganes, todo corte un shaulín, yo te corto al medio Esto es en serio, del nuevo milenio ochento lo hace, para que entiendas este criterio Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy, y voy Lo sé, yo te Bedo, Baby Lo sé, joder Esto te pido pero sea nini Esto es Like mi fia Tú sabes bien ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos Vemos estos procuramos, siempre estamos cebados En esto terrazo la mente elevado cuando venemo' en esto ya tiremo' En el rey cae la cintica, la química que chito empieza a explosar Esto viene asi en el ex es eso y en vez de espeso y el que pinta la cuestión Cuando viene esto confio' pinta el peliclo, darse cuenta que en esto en exilio Chuchos admitilo que los pibes tienen el estilo, decilo En la calle no fuman el fino, los pibes no creen lo que era antes Ahora vienen con el rap brillante y hacen cosas más gigantes Y amante, musical, cosa delicada, de Villa Angélica con la música que te hace Reventar el cráneo, 2011 el año, y ahora vamos a rapear con un norteño, es extraño Es extraño, pero tenemos sueños, somos dueños, lo que damos a donde vamos En donde estamos, gritamos, sobre el área observando En cada cuadra, ese eletab nega, por uniendo el ritmo, penerebra Se desintegra el alma, este ritmo suena Cada esquina ilumina, la noche luna llena Johan con perfection, in the station La decisión, mutación, creación, rhythmic lyrics and flow Ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 Lo que pasa si en la noche es un flash Vos sabés, ni buscas, ni encontrás Con tu chico te peleas, con esposas, nunca vas Solo para verme más Y apuntar, esperar, hasta no más Tiena, no te olvides las reglas Vos sabés bien cómo es el todo Si lo hacemos bien, nos vamos a ver de nuevo Nos vamos a ver, y vos sabés cómo soy Nos vamos a ver, y vos sabés lo que te doy Nos vamos a ver, y vos sabés cómo es Nos vamos a ver, nos vamos a ver hoy Nos vamos a ver, y vos sabés cómo soy Nos vamos a ver, y vos sabés lo que te doy Nos vamos a ver, y vos sabés cómo es Nos vamos a ver, nos vamos a ver hoy Nos vamos a ver, y vos sabés Otra vez, otra vez Es así, es así Echa la luz, echa la ruta Es que la ruta No te olvides de ver, y vos sabés cómo es Gracias por ver el video 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 A comienzos de 1989 A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo se llegó a un acuerdo llamado se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso reformar el Estado minimizando sus funciones sociales como la salud y la educación privatizar las empresas de servicios públicos enajenar las reservas energéticas otorgar facilidades a las inversiones extranjeras liberar el sistema financiero aumentar la recaudación impositiva reducir el déficit fiscal eran en síntesis las ideas de la llamada economía del libre mercado que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de la mayoría popular ... ... ... ... ... ... ... Es el comienzo Esta cosa Ya es mi especialidad y siento que llegó el momento para demostrarlo Así que escuchen bien atentos, son 60 minutos de rap con los que vengo Y cuando los encuentro penetro hasta su cerebro, así los entretengo Fortaleciendo mi presente como artista, voy haciendo mi movida Todo o nada como un terrorista, la gente está lista pa' escuchar algo perídico Pero ya sé, siempre va a haber algún gato crítico Los huevos, roda el mapa, no se escapa ningún cínico Los avenicos, yo soy el lírico magnífico Alguien le dice el raperito o al que es un rapero Porque cumplo con los requisitos del dominio rítmico Así que acelero, no me pongo ningún pero No me rompan las pelotas, floten con las notas que acá los espero Pensaron que su sangre no era bajo cero Pero se rindieron muchos truchos, yo lucho solo por arte verdadero Soy de darte el sol en la canción o de cruzarte por la calle en el terrero Cuando es cuando agarran viajes y olvidan de ese detalle Ya se ponen maquillaje y hasta usan menos talla Así que shhh, nunca ya no flashe ya, le salto la ficha ya Se van a callar, o van a comer salchicha Ya puse el marcha plan de la gran, o la música desde el gran Buenos Aires a la zona norte de la capital Con sonido profesional, la mafia internacional, el delito sub criminal Un flow sobrenatural, talento excepcional, total Desde el principio hasta el final para que empiecen a probar los reals Hijos de puta Día de Navidad De la mafia internacional, el delito sub criminal Después del de mentors Quien pone las rimas que sonan en tu parlante Haciendo música del barrio porca trae aguante Yo se que vos esperabas algo así de elegante Porque mientras muchos van pa' atrás seguimos pa' delante Profiendo todos los consejos estos siete tonas Para que se rescaten que talento está en mi zona Los que hacen mierda comercial a mi no me impresionan Porque me mantengo real y llego a todas las personas Mi bendición está venciendo a mi maldición Ya no hay más niebla que me esté tapando la visión No hay una mierda que me haga dudar de lo que soy Yo employ, con el hip hop, tres brandon, te lo doy Con el son del mejor en conexión con el Nicky B Acá el Nicky con la rima muestra que todo se hace así Le di lo que buscaba tanto tiempo improvisando en la calle Ahora suenan un CD con mi gente de Garín Paraditos en el ring, le metemos hasta el fin Proyectido rap a mí, sin decir, frase para análisis Ahora que me decís, si es profesional el énfasis que le metí así que vení Si querés volar conmí, sensación a frenesí Corre mi fa sola así, como ven no me dormí Radicando por acá y por ahí Me moví y conseguí lo que hoy vos pedís o mí Mi bendición está venciendo a mi maldición Yo sé que nada me puede sacar esta adicción Pero no hay nada que me haga dudar de lo que soy La tentación es fuerte pero más mi convicción Mi bendición está venciendo a mi maldición Yo sé que nada me puede sacar esta adicción Pero no hay nada que me haga dudar de lo que soy La tentación es fuerte pero más mi convicción Yo sé que definir lo que significa pa' mí Rapear tipo de transmitir Un arte puro pa' sentir Un arte puro pa' huir Mucho más que un torre mi fa sola así Si que vos vení, los invito a viajar con mis poesías Que te trago del barrio con melodías Hoy no voy a bardear políticos ni policías Yo te regalo lo que está en mi noche y en mi día Y filosofía que me aleja de la hipocresía El rap en mí crecía y siempre le me cien pa'lante Los que no me tuvieron fe fue por su coeficiente Fíjate que ahora estoy haciendo algo diferente ¿Quién pone las rimas que suenan en tu parlante? Un par de amigos me ayudaron y promesé Mis enemigos fueron como la mierda del piso que esquivé Porque siempre me activé Soy el que de pibe te describe lo que vive cuando escribe en él Negrón de cada pensamiento con nivel Hip hop en la piel, mente madura Soy de la gente que está moviendo en la cultura Ahora, ahora y siempre, la cosa pura En vez de una basura como hacen los fisuras Yo te doy una hermosura derrimada sin censura En una calle oscura con toda la locura Y un millón de partituras que ahora están tomando altura Es una cosa bien segura Soy una criatura, el hombre que te asombra Con un ritmo que perdura Que de corazón te jura que va a cortar la aventura Que dicen ser artistas pero solo son como caricatura Así que vení, vení, si querés volar conmí Si se hacía una fe de cien, dos remifas ahora sí Como ven no me dormí, practicando por acá y por ahí Me moví y conseguí lo que hoy pospedizo Mi bendición está venciendo a mi maldición Yo sé que nada me puede sacar esta adicción Pero no hay nada que me haga dudar de lo que soy La tentación es fuerte pero más mi convicción Mi bendición está venciendo a mi maldición Yo sé que nada me puede sacar esta adicción Pero no hay nada que me haga dudar de lo que soy La tentación es fuerte pero más mi convicción Más, quieres más ¿Qué? Quédate tranquilito ¿Cuánto sigue? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Cuánto va a seguir? ¿Qué plomo? ¿Qué plomo? Estabas perdido En la oscuridad De la noche Tus gatos salían Y en tus venas Se podía escuchar Que el diablo reía Y vos perdías La libertad Ya estabas perdido En la maldita Oscuridad Esta es una historia Que pasó en la realidad Es una historia Después de que se perdió En la oscuridad El con corta edad Ya había empezado En la actividad Desde el ingil Pero después perdió Su libertad Atrapado en una cadena Sufría su condena Y sentía que en el alma Le todía La pena de ella No poder ver Ni a los pibes Ni a su queja Su libertad Era el espacio Entre reja y reja Sentía en oreja Una voz que se reía Cantadas en oscuridad El diablo le decía Tirado en esa cadrera Tan duro y fría Mirando para arriba Para ver si los no Y yo lo veía Porque estaba sufriendo demasiado Pero así es la suerte Es como tirar los grados Preso Cumpliendo el precio Del pasado Furioso Como un animal Que está cerrado Una voz le decía Tu viejo Ya estás acá Ya estás acá Su madre lloraba Y decía Hijo Te voy a extrañar Los pibes del barrio Preguntan ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Madre Diles Que estoy cumpliendo Mi condena Pero pronto Estaré allá Y mi corazón Dejará de sangrar Y su corazón Sangraba más Y su alma Cautiva estaba Privada de libertad Y desde el barrio Preguntaban ¿Dónde estás? Te habías perdido En la maldita oscuridad Te habían encerrado Golpeado Amarrocado Las bromas del destino Tienen un humor pesado El tiempo ha pasado Y no te hemos olvidado Guardando los recuerdos Que vivimos a tu lado Y vos preso Cumpliendo el precio del pasado Furioso Como un animal Que está encerrado 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 Uúú uh Somos lo real, piden más, piden más Sigo con mi barrio, sigo con mi banda, sigo con mis amigos Sí, sigo con mis almas, sigo y no me persigo Yo sigo, juego siempre defendiendo lo mío Sigo con mi barrio, sigo con mi banda, sigo con mis amigos Sí, sigo con mis almas, sigo y no me persigo Yo sigo, juego siempre defendiendo lo mío Yo en mi historia che, de día y de noche Sigo con mis maldias men, porque no te extrañes que Cuando revisto la piel, diga que sigas yendo pa' arriba Así con las mejores rimas de Argentina, yo no se enganche Y pensé, que se van a convencer, que no se puede vencer Lo que suena con poder, yo le puedo hacer mover las patas A los perros, pa' bailar con gatas, mientras a las ratas Para hasta las matas, por ahí, en la calle aprendía Poder hacer esto así, yo ni ahí, me dormía Todo de mi pasó la cien, sin decir que lo puse en un CD Que cuando suena, todos los pibes dicen, bien ahí Ya llegó, empezó, lo que tanto se esperó De miles raperos, somos pocos los de en serio El imperio, la organización, lo real Son Luz, Friki, YX, Dender, Geopan, disparando rap Sigo con mi barrio, sigo con mi banda Sigo con mis amigos, sí, sigo con mis armas Sigo y no me persigo, yo sigo Como siempre defendiendo lo mío Sigo con mi barrio, sigo con mi banda Sigo con mis amigos, sí, sigo con mis armas Más sigo y no me persigo, yo sigo Como siempre defendiendo lo mío Como siempre voy, demostrando lo que soy Y encima, fíjate que lo que no habías escuchado hasta hoy Te lo doy, yo con flow, así que pon atención Con mi don, te doy a los gondos Sí, con dos, jeto, fu, sí, son solo bichifu No jodas los fumanchu, porque te hacemos la cruz La que agarraron los bolus Se metieron con la mafia de la esquina Ahora se van a hacer encima cuando le digamos ¡Buf! Por dos diamos te corre miedo, a mí me corre sangre Mejor cuida tu gata, que estos perros tienen hambre Hombre, dale, activate, pero tranquilito Porque acá hay delitos y nadie te va a escuchar Yo sigo por mi barrio, yo sigo con mi banda Yo sigo con mis amigos y sigo con mis armas Además, soy el que da más, armando rimas Con piedad de la tanga y yo en la manga Tengo un nace, soy el que lo respeta Te hace música berreta Le voy a regalar dos balas y un par de muletas Siéntale al que da la letra, neta De la A a la Z, del barrio de escenario Si yo quiero será para todo el planeta Sigo con el envión, dándole cancha al pulmón Empuñado mi cañón y rapeando mi canción Música auténtica, mágica y única Porque tienes técnica, directo de Kari y Shangelica Sigo con mi barrio, sigo con mi banda Sigo con mis amigos y sigo con mis armas Sigo y no me persigo, yo sigo, como siempre defendiendo los míos Sigo por mi barrio, sigo con mis bandas, sigo con mis amigos Y sigo con mis armas, sigo y no me persigo, yo sigo, como siempre defendiendo los míos Ya sabes de lo que estamos hablando, de nuevo, coloquiando Lo real, somos lo real, después de calle, así que no flashe, pide más Doop, dale a las teclas, Niki, rompes eso, Eki, oh, oh Sueños y metas Siempre buscando Cuando tenemos sueños, tenemos nuestras metas y andamos por el mundo Siempre buscando, seguimos presionando, pensando y avanzando Porque poniendo fuerza las cosas se te van dando Todos tenemos sueños, tenemos nuestras metas y andamos por el mundo Siempre buscando, seguimos presionando, pensando y avanzando Porque poniendo fuerza las cosas se te van dando Hay un camino que recorre y es para el frente Por el que va buscando algo, toda la gente Se llaman metas, los sueños de la mente Todos soñamos cosas, pero todos cosas diferentes La mayoría son materiales, es que en la sociedad Si no tenernos sos feliz, seamos reales Los reales ideales surgen de las señales De algo interno que avisa que en algo somos especiales Son los talentos naturales Lo que al final te dice cuál es tu propósito en la vida terrenal Y no todas son casualidades Hay un porqué para que todos los mortales Tengan sus propias habilidades Que es el combustible del fuego que no se ve Pero está y crece, depende de la fe que te tenés Las premoniciones de sensaciones se hacen acciones No tenemos tiempo que perder sabiendo que hay misiones que cumplir Así te lo quiero decir Porque lo que está en mí es la rima y no me puedo reprimir Yo no pienso resistirse, mi existir tiende a apresarse En forma de arte así, así, así Todos tenemos sueños, tenemos nuestras metas Y andamos por el mundo, siempre buscando Seguimos presionando, pensando y avanzando Porque poniendo fuerza las cosas se te van dando Todos tenemos sueños, tenemos nuestras metas Y andamos por el mundo, siempre buscando Seguimos presionando, pensando y avanzando Porque poniendo fuerza las cosas se te van dando No te quedes al costado del camino por el mito No te creas que el destino ya está escrito La suerte tiene sus caprichos Bien y se va, pero así como dice el dicho No hay vencido, ni un vencido Por eso hay que estar activo Lo que te hace sentir vivo es lo que sos Con ese solo motivo No te hacen falta dos Evolución, revolución No son solo palabras, es avance Total movimiento Como poner los sueños al alcance De tu mano y atramparlo en un momento Bro, porque ya un par el viento se llevó 100% de extinción Todos tendrán que estar Pero al hablar con muchos me dijeron Que ya están cansados de intentar Y reventarse con obstáculos Amigo, ánimo A todos a veces nos falla el cálculo A todos a veces nos falla el cálculo Tranquilos, aguanten Que la suerte es como un péndulo gigante Así que si tenés anhelos No miren más para el suelo Miren para el cielo Aunque los demás muerdan el anzuelo del consuelo Hace la tuya Que tu rumbo es libre El futuro impredecible Y no hay nada que sea imposible Todos tenemos sueños Tenemos nuestras metas Y andamos por el mundo Siempre buscando Seguimos presionando Pensando y avanzando Porque poniendo fuerza las cosas se te van dando Todos tenemos sueños Tenemos nuestras metas Y andamos por el mundo Siempre buscando Seguimos presionando Pensando y avanzando Porque poniendo fuerza las cosas se te van dando Todos tenemos sueños Tenemos nuestras metas Y andamos por el mundo Siempre buscando Seguimos presionando Pensando y avanzando Porque poniendo fuerza las cosas se te van dando Todos tenemos sueños Tenemos nuestras metas Y andamos por el mundo Siempre buscando, seguimos presionando Pensando y avanzando, no te poniendo fuerza La cosa se te va dando La cosa se te va dando Hay una cosa en mi interior que moviliza mi cabeza Para hacer la música que inmortaliza Pensamientos provocados por momentos de la vida Y es por eso, no me toman chica No hay prima, quiero que me digas Estaba esperando otra porquería Yo no te voy a dar el gusto Porque vengo acompañado con la luz de la poesía Escrita con mi sangre roja Como tinta en una hoja La falta de creatividad en lo que hacen Los artistas crecen Dicen tres boludeces que repiten veinte veces Y a mi no me parece que para salir del pozo Tengan que agrandarse, solo basta con ser talentoso Así que no resposo, ni vos que son esto Y por eso agradezco Y hoy estoy orgulloso de mi promesa Ya llegan, no me pasan el tiempo Ser reticulado, rompes eso Rapiendo lo que vivo en carne y hueso Pintan zorra, pintan nuevo Pintan bondi, pintan robo Pintan viola, pintan bobo Por la calle, pintan dolor Pintan mala, pintan suerte Pintan rata, poli, yo Que pintan poli con su lecho Pero acá no hay belleza Camino por calles oscuras Que tiene mucha locura Locatura, situaciones que sentirse en carne cruda Llegan golpes, nacen dudas Vos con el arma en la empuñadura Pero sé que salva mi alma en la poesía Y toma altura Sobre este bondi de miles Son las hostiles Sin cremencia y con demencia Me protejo con misiles Así le presento el ciento por ciento de mi persona No soy el que entona Soy el que escupe todo sin broma Escribiendo historias sin coma Y sin ser hipócrita Camino junto a vidas Que giran por estas órbitas Grisados por burócratas Tratados como ratas Buscando la plata Yo también me convertí en acróbata Y si todo está difícil Al moverme voy pa'lante Los que no tienen aguante Se duerme yo por parlante Voy de represión en sones Que son los relatos de experiencia Netra, música, la esencia Consecuencia de vivencia Mía, energía, mi destino Sin bajar la guardia Como un luchador en el área Esquivando la malaria Con la necesaria fe Para no dar ni un grito Porque sé que puedo hacer Lo que quiero Te lo transmito Este grito no habla por mi solo Muchos los identifican Es una de varios cañarios Se fortifican en todos lados Otro sistema que nos deja tirados Vamos a parar No ya se le escucha De unidos para nosotros Cosas de la gente común En las que hoy a mi canción Se unen Se funden las almas Que nunca se hunden Las cosas jodidas Y la vida no te da respuesta Somos humanos Siempre buscando puertas abiertas Son Somos sed de gente común En las que hoy a mi canción Se unen Se funden las almas Que nunca se hunden Las cosas jodidas Y la vida no te da respuesta Somos hermanos Siempre buscando puertas abiertas Hasta nada me sorprende La realidad se me muestra Cada cara Pero rara vez Algo me desconcentra Si guardamos fijo Entre los ángeles Y demonios Entre cielo y el infierno Dándote mi testimonio Hasta el De que pinten los dramas Problemas putos Que te dejan diminuto Ya sé que se anoran dos minutos Conmigo mismo discuto Y le encuentro la vuelta al asunto Porque yo y mis hermanos No somos brutos Los que no ven positivo Y activo Cumpliendo sueños No tenemos dueños Somos tan libres Como este cielo Somos perros por la calle Somos los leones de este valle El rugido de estas fieras No podrán hacer que calle Los detalles Del trasfero Búlgares Que vulgan por estos lugares Aún no me hacen levantar Los dos pulgares Yo en cambio profundo Conectarte Arte por parlantes Llana auriculares Clima de aspectos Autorizuales Gente pobre Sin un cobre Todo puesto sobre este paisaje Y cuando exploten al hombre Que no te asombre Nuestros valores se absorben Por hacer de un monopolio Y otra vez Vaya en el barrio Siento como crece el odio Pintan zorra Pintan lobos Pintan bondi Pintan rojos Pintan violas Pintan bobos Por la calle Pintan todo Pintan mala Pintan suerte Pintan rata Por billete Pintan por統ito Su leyes Pero acá no hay reyes Somos ché de gente Comun nes Las que oye a mi canción Se unen Se funden las almas Que nunca se hunden La cosa es jodida Y la vida no te da respuesta Somos hermanos Siempre buscando puertas Apierta Son Somos ché de gente Comun nes Las que oya Mi canción Se unen Se funden las almas Que nunca se hunden La cosa es jodida Y la vida No te da respuesta Somos hermanos Siempre buscando puertas Apierta Son Quieren más, caer realidad, nada más, realidad de rompe sexo, eso es eso, eso es eso, eso es eso, entonces suena el rap, suena el rap, organización, X, TK, Y, Z, Z, Loop, dale a la tecla, Nicky, más, tú, Nicky, es lo real, lo real, es realidad. Gracias por ver el video.